Hola, 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 buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a este auténtico templo del tango que es Grandes Valores del Tango. Señoras y señores, tenemos un elenco que pa' qué les voy a contar. Tenemos uno de sus invitados especialísimos como por ejemplo esa estupenda y temperamental actriz que se llama Lidia Lamezón. ¡Bienvenida Lidia! Un galán con toda la pinta y además con condiciones de cantor. El hombre parece que esta noche nos va a cantar un tango. ¡Carlitos Mena! ¡Carlitos Mena! ¡Se ha tirado el placar encima, viejo usted! ¡Y este chiquinín! ¡Vos sabés que lo que es! ¡Gracias! ¡Gracias, Popolo! ¡Escuchas con raya que es lo que dice cuando la suerte que es que le da fallando y fallando, te largue, parado! ¡Qué bueno, sí! Me voy a alargar. ¡Dame el helado que me lo copo a todos! ¡Carlos Mena! ¡Qué luco, señores! ¡Canta en grandes valores! ¡Adelante, Carlos! ¡Adelante, señor! ¡Cuando la suerte que genera fallando y fallando, te largue, parado! ¡Cuando no tengas la suerte de la vida, sin rumbo y desesperado, cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose el sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese barco, que te haga morfar, la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, digas, digas, cuando estés bien en la vida, cuando te muerda un dolor. No esperes nunca una ruta, ni una mano, ni un favor. ¡Cantos! 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 Y notado que llegaste al final con un alivio tan grande! ¡No! ¡No sabés cuánto! ¡No sabés cuánto! ¡Venía todo desarrollándose bien, pero con que llegaste al final! ¡No! ¡No! ¡No, se acabó! ¡No, se acabó! ¡No, se acabó! ¡No, se acabó! ¡No, pero se iba mal! ¡No te hiciste muy bien viejo eh! ¡Gracias, gracias! Gracias.